El defensa central ecuatoriano de 21 años de edad, Jackson Poroso, se ha convertido en un plan B para los Tigres ante la urgencia por firmar un zaguero para el siguiente torneo. La directiva felina está buscando cerrar un fichaje cuanto antes. Nino Mota, Smuel Gigot y Junior Alonso han sido algunos de los defensas que han sonado para Tigres en este mercado. Sin embargo, no terminan por cerrar ninguno de estos nombres y de esta forma están tratando de explorar todas las opciones posibles dentro del mercado. Ante la complicación que significa cerrar la contratación de Nino Mota, el equipo de Miguel Herrera está buscando otras opciones y una de ellas es la de Jackson Poroso, quien también es buscado por el Girons del Bordeaux de Francia de la Liga 1. Se trata de un defensa central ecuatoriano de 21 años de edad. A pesar del interés de otros clubes en Europa, los felinos se han entrometido dentro de las negociaciones y actualmente el futbolista milita en el Boavista de Portugal.